Este... Entréguese que está rodeada. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, a ver, Guillermo, dice Así es el país, así se maneja todo Tenemos la mejor libertad y democracia que el dinero puede comprar Pase lo que pase, jamás te calles No dejes que te saquen eso jamás Te vamos a seguir escuchando donde estés Voy a ir al canal de Navarro ¿Cómo? Belén eructó, estaba leyendo y eructó ¿Puede ser el... esto? Sí, el gas de la... Tiró, arrojó un gas Claro, un gas Una dispepsia Dice, aguante Radio 10, solamente los escucharé Con la actual programación Si cambien de dueño, no volveré jamás el dial Bueno Enrique dice, ay, dice Hoy estoy de acuerdo con vos en todo ¿Cuándo le van a preguntar a algún ministro cuando habla de tocar las jubilaciones? Y lo de Zaffaroni no es avergonzante 380 mil pesos La verdad O lo de Delía Dice, cuando trabajó para cobrar 78 mil pesos de jubilación ¿Cuándo fue eso? Qué vergüenza Y todavía hablan estos hijos de mil putas Todavía hablan ¿Cómo hacen para cobrar 78 mil pesos de jubilación? Y no laburo nunca Bueno, la verdad que es nocivo ser Delía Sí, ya sé Hay que ser Delía ¿Pero cómo hacés para lograr eso? A mí, si Dios me dice Volvés a nacer, te ofrezco ser Delía Pero dame muy buena guita Págame, págame Que fue medalla de oro en su promoción ¿Dónde? Cristina No puede hacerse la pelotuda El jugador es un jugador de fútbol Dios mío y la Virgen Qué día Qué día A ver Hay buena gente, Babi Que no nos hagan creer que todos somos una mierda Saludos desde Gesell Siempre con vos Te dice Por acá Gloria Gracias No, no todos somos una mierda No todos Y los que no lo somos sufrimos Perdón, estamos sufriendo por no ser una mierda Exactamente Los que hablamos por ustedes no somos una mierda Ustedes no son una mierda Nosotros no somos una mierda Mierda son los que nos robaron el país Exacto Sí Hay gente buena, dice Me preguntan cómo ando y respondo más o menos Por el hambre del abuelo, por los niños sin cobijo, por los males del obrero Eso lo dice Argentino Luna, obvio Me preguntan cómo ando y respondo más o menos Un grupo de malparidos no puede ganarle a todo un pueblo Bueno Esta canción que ponés siempre vos, ¿no? Pero en este gobierno no lo merecen Era para el gobierno anterior Sos el único que siempre dice la verdad Te escucho y me encantan Te quiero Suerte y felicitaciones Muchas gracias Fuerza y aliento a todos los que hacen la 10 Deseo lo mejor para todos Que no deje de ser lo que es y lo que fue Abrazos Bueno Qué bueno, dice Escuchar a Babi y su equipo Los escucho todos los días Mercedes de Buenos Aires ¿Me pueden devolver la radio a Edad? No sé si la quiere agarrar Me parece que no Ayer lo escuché y dijo que no ¿Dónde voto? Que no quería ¿Dónde voto para que sea así? No, no, dijo que no Se lo dijo a Majul en la entrevista Dijo la verdad es que no Que no, no Me da pena Es como está C5N Como está en los medios Porque le puso todo el amor Que conoce Lo destruyeron Que conoce al 80% de la gente que trabaja ahí Que es verdad Porque somos todos de esa época Pero que no Que no No estaría con ganas ahora Yo de ver el medio manejado por Daniel Adalto Que era impecable Yo la verdad chicos Le quiero decir Le rindo este homenaje Porque es mi amigo Porque lo adoro Porque se ha portado conmigo 27 meses más que bien Porque es entre las personas Que más admiro en el mundo Pero además de todo Lo impecable La conducción Esto era la CNN Y después La veías al gordo malagrino De remera en la esquina ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? ¿Qué vas a hacer hoy? Estaban en otra cosa Sí A ver Qué buena la frase esa Está veniendo otra cosa Hay que ser realista Ningún político piensa en la gente Solamente en el momento del voto Dice Susana Dice Qué lástima Que termina así la mejor radio Era la 10 Dice Pero yo te sigo donde vayas Sigo a Longobardi A todos Dice Te sigo donde vos vayas Ojalá siga Dice alguna otra radio Para volver a hacer otra 10 No era Cristina Era Tila Donde pasó no creció el pasto De todo lo que tocó Lo destrozó Es verdad que Nancy Duplá Dijo lo de los 44 marinos Dicen que sí Pero después los demintieron No, no creo Después los demintieron A mí me lo mandaron Y lo borré Porque no lo puedo creer No, lo único que vi Sí cuando las Estas que a vos no te gustan Que estuvieron en Plaza de Mayo Te acordás haciendo lío Las tortilleras Las tortilleras Escribieron eso en la pared Escribieron 44 meses Bueno, pero esa roñosa Sucia Se puede esperar cualquier cosa Pero no de la Cerebra Pero no creo No de esta actriz Chico, quiero decir públicamente Que puede ser Una operación de prensa de mierda Nancy nunca habrá dicho eso Así que no lo crean Sí A ver Dice por acá Hola Bavi Siempre más que nunca Con ustedes Donde vayan Fuerza equipo Carlos Susi dice Buenos días Bavi compañía Cómo me duele mi Argentina Gracias por hacernos pensar Saludos desde Bahía Blanca Bavi Gracias a Dios Arranco una nueva semana Para que estés al aire Y poder escucharte Sos el único que nos dice la verdad Dice te admiro Y te quiero cada día más Alicia Dice Buenos días Te escucho desde Uruguay Turismo Tacuarembó Acá dan muchas versiones De cómo está la Argentina Hay alguien que tiene Una versión objetiva Que sos vos Y nos cuenta detalles De cómo está Como ustedes muchachos Como ustedes Te busqué como una madre Busca un hijo Sin claudicar Hasta que te encontré En un viaje de qué Ah, iba a viajar Cuando vino No, no, claro Cuando vino Son la compañía Mi tercera edad Busqué los medios modernos A los que no sabía acceder Y aprendí para escucharte Mirá Tu voz cambia de lugar Y yo cambiaré con vos Tu defensa De las 15.000 familias Es tu meta Y mi orgullo Gracias en su nombre Y gracias Por abrir mi mente Dice Ana Gracias Qué lindo Esto que escucho Es la intención Callate y arregla el tema Haceme el favor Sí, por favor Si vas a colaborar con algo Colaborá con eso No estoy en el tema Bueno, metete ya No, no estoy en el tema No, metete ya Porque yo puse los huevos Por dos años Así que metete ya en el tema Te escucho Dice Como oyentes Para ayudarlos Escucharnos Y crearnos Querido Bavi Estoy muy triste Con esta noticia Que estás dando Ojalá se arregle Un abrazo Walter de Devoto Y yo también Porque me siento Desesperanzado Y desilusionado Porque creí Que íbamos a cambiar Bavi equipo No bajen los brazos Estamos con ustedes A morir No aflojen No aflojaron antes Con el gobierno anterior Así que menos ahora Te mando un abrazo grande Jeremías de Avellaneda Gracias Pleno apoyo A los trabajadores De Radio 10 La tengo encendida Todo el día No lo puedo creer Que le hagan esta maniobra Indignada Por favor Que el presidente reaccione Cumpla con su palabra De promesa de campaña Qué tristeza Que nuestro país Merece otro destino Por Dios Roxana de San Isidro A la vuelta Vamos a leer el comunicado Donde habla de los dos abogados Que puso la FEP Bavi te vi ayer Me hiciste llorar y reír Gracias por la verdad Y por tu honestidad Te sigo hace 15 años Y te voy a seguir donde vayas Ojalá haya solución a todo esto A lo mejor para vos Y tus compañeros Te amo Carolina de Floresta Gracias Carolina Qué animal Es un animal En qué momento En este país La autoridad moral Dejó de ser relevante Un montonero hable ¿Lo escuchan? Saludos Nicolás de Concordia Es verdad Cuando salía la porota Decía La Tupaca Estamos con Jujuy La Tupaca Radio 10 Dice Bavi tenés razón La gente anterior Me enferma Solo con escuchar el apellido Ya me cansaron Todos Cuando hacían Dice La Tupaca Llevó los bolsos a Olivo La Tupaca Llegaron la guita Olivo Negra No hacían Claro No hacían Teleconferencia Claro Y son iguales Una blanca La otra negra Son iguales Todos Nos vamos a ver El webinar Te wonder No hacían ince Teleconferencia